Amigos, buenas tardes. Nos encontramos en Cucampestre para ver una espectacular residencia. Les recuerdo que los precios y la disponibilidad se encuentran en un link en la descripción del video. Continuamos. La casa tiene una cochera techada para dos autos. Súper cómoda. La puerta pues es un motivo decorativo hasta el techo. Vamos a verla. A la entrada tenemos una doble altura en la sala y en el recibidor. Los ventanales súper amplios, el espacio muy amplio. La cocina también de muy, muy buen tamaño, con su alacena. Subcubierta de granito. Otra toma de lo que es sala comedor. Medio baño de visitas. Y tiene su ventilación a la cochera. La escalera, si se fijan, es bastante amplia, por lo que no va a haber problema para subir los muebles. Tienen sus barandales en cristal templado, muy bonitos. Un espacio para vertedero. La recámara principal es muy, muy amplia. A mano izquierda, tenemos el doble lavabo, la regadera, el doble UC. Y a mano derecha, un súper vestidor. Lo que se me hace a mí bastante funcional, porque una cosa es usar el baño y otra cosa es vestirse. Este es el baño completo que comparten las dos recámaras. También esta es la recámara secundaria 1. Closet amplio, mucha luz. Y la recámara secundaria número 2. Pues esta es la casa, amigos. Vamos a ver el área común que les va a encantar. Estamos aquí en la cancha de básquetbol. Como podemos ver, esta de hecho la acaban de abrir. Vamos a pasar acá para que conozcan lo que es el área de la alberca y la casa club. Vamos. De este lado tenemos ahora sí que el área del gimnasio. De un salón de eventos, nada más que pues ahorita se le anda dando mantenimiento. Pasando de este lado. Tenemos ahora sí que otro jardín. Y la alberca de este lado. La alberca. Al fondo tenemos lo que son baños. Y por acá tenemos el club. Y de este lado tenemos ahora sí que el arroyo que conecta los tres fraccionamientos de Cucampestre, Rusello y San Angelo. A continuación quiero que pasemos a la otra área común. Vamos. Y bueno, amigos, pues hemos llegado aquí a la segunda área común de Cucampestre. Que bueno, pues esta primer parte que tenemos ahora sí que son pues ahora sí que sillitas para hacer alguna reunión, algo por el estilo. Tenemos aquí juegos infantiles. Y bueno, saliendo de este lado, luego luego contamos con lo que son las canchas de tenis. Que bueno, pues ahora sí que sin duda alguna pues es de lo mejor que hay. Por aquí tenemos toda una cajonera de estacionamientos o visitas, ya dependiendo del uso, ¿no? Hay gente que tiene muchos carros, entonces pues necesita más lugares, ¿no? Ahora sí que se pueden usar libremente. Tenemos aquí las canchas de tenis. Todas estas áreas verdes, como podemos ver. Y por acá tenemos lo que es un... Bueno, pues ahora sí que otro salón de eventos. Y bueno, pues... Ahora sí que ahorita andan dándole mantenimiento y todo. Pero bueno, tenemos otro ángulo de las canchas. Y nuevamente por acá más lugares de estacionamiento. Bueno, pues básicamente eso ha sido todo, amigos. Ahora sí que espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó me pueden regalar un like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de nuestros videos. Y bueno, pues eso ha sido todo. Yo me despido de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.